Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un cupcake sin telar, como este que tengo aquí. Yo voy a utilizar para esta parte este color, que es un color granate, y del color que vamos a poner aquí arriba necesitamos 38 gomitas. Después, esta parte de aquí de abajo, yo la voy a hacer con este amarillo limón, y vamos a necesitar 17 gomitas. Después necesitaremos 4 gomitas naranjas, para poner aquí en la velita, 2 gomitas rojas, y 1 gomita amarilla para poner aquí en la llama de la velita. Y vamos a empezar, solo necesitamos nuestro ganchillo, que puede ser así, de hierro como el mío, o el de plástico que viene en las bolsitas de las gomitas. Así que vamos a empezar. Primero, empezamos con la base, cogemos una gomita amarilla, le vamos a dar 3 vueltas sobre nuestro ganchillo, así, ahora cogemos 2 gomitas más, estiramos así, y pasamos esta gomita al centro, y enganchamos el final, así, ahora cogemos 2 gomitas más, las pasamos por el centro, y enganchamos el final. Cogemos otras 2 gomitas, y vamos a pasarlas también por el medio, y enganchamos el final. Ahora, vamos a poner el color que vayamos a utilizar aquí arriba. Cogemos 2 gomitas de ese color, las pasamos por el centro, y enganchamos el final, cogemos otras 2, las pasamos y enganchamos el final, otras 2, y otras 2. Como veis, tenemos 3 amarillas, y 4 granates. Ahora, dentro de este mismo agujero, del primero rosa, digo, amarillo, perdón, metemos el ganchillo por aquí en medio, cogemos otras 2 gomitas, granates, lo pasamos por el centro, las gomitas, y enganchamos el final, así, y vamos a hacer esto, pasamos las 2 gomitas por aquí, el centro, y enganchamos el final, y otra vez, hasta tener 3, así. Ahora, vamos a meter el ganchillo, en esta gomita amarilla, a la que le habíamos dado 3 vueltas. Lo metemos por aquí en medio, cogemos 2 gomitas amarillas, las pasamos, y enganchamos, y otras 2, las pasamos, y enganchamos, ahora de momento, como veis, este lado, lo dejo apartado, no lo toco, estoy trabajando con esta columna de aquí, ahora cogemos 2, 2, granates, lo pasamos por el medio, y enganchamos el final, cogemos otras 2, las pasamos, y enganchamos, otras 2, las pasamos, y enganchamos, así, ahora aquí, cogemos, 2 gomitas, también granates, y las vamos a pasar por el centro, de todas las gomitas que teníamos en el ganchillo, y enganchamos el final, se nos tiene que quedar, una cosita, así, ahora, volvemos a meter el ganchillo, en esta, gomita, de aquí, a la que le habíamos dado, 3 vueltas, a la primera, cogemos, 2 gomitas amarillas, las pasamos, y enganchamos, otras 2, las pasamos, y enganchamos, y otras 2, pasamos, y enganchamos, vamos a coger ahora, 2 gomitas, color granate, las pasamos, enganchamos, y vamos a hacer esto, 3 veces más, hasta tener, 4, pasamos, enganchamos, otras 2, pasamos, y enganchamos, y otras 2, y otras 2, ahora voy a quitar, esto así un poco, lo quito, y lo dejo así de un lado, y voy a meter, el ganchillo, en este, esta gomita, última amarilla, a ver si enfoca, en esta de aquí, metemos así, el ganchillo, cogemos, 2 granates, las pasamos, por el centro, enganchamos, el final, cogemos, otras 2, las pasamos, y, a ver, que he cogido otra más, así, y enganchamos, y, otras 2, pasamos, y enganchamos, ahora, cogemos, las, 2 gomitas, que habíamos quitado antes, y vamos a unir, estas 2, columnas, con, 2 gomitas, granates, así, así, hasta tener, una cosita así, ahora, cogemos, las 2 naranjas, las pasamos, por el centro, de todas, enganchamos, el final, y, otras 2 naranjas, pasamos, y enganchamos, ahora, cojo, una amarilla, y una roja, las pasamos, también, y enganchamos, el final, y ahora, ya, lo vamos a cerrar, con la última gomita roja, que nos ha quedado, pasamos, por el centro, enganchamos, el final, y vamos a hacer, un nudo, metiendo, este lado de aquí, dentro de este, cogemos así, metemos, uno dentro del otro, estiramos, y ya tenemos, el nudo, y también, nuestro, cupcake, acabado, podemos, estirar un poquito, las gomitas, apretar, para que se queden, como, nosotros, queramos, y ya tenemos, acabado, nuestro, cupcake, cupcake, espero, que os haya gustado, el tutorial, como, veis, solo necesitamos, el ganchillo, también, tengo, el vídeo, de, del cupcake, hecho, con, el telar, os lo dejaré, aquí, por aquí, abajo, y, nada, espero, que os haya gustado, si, os ha gustado, y no estáis, suscritos a mi canal, suscribiros, para próximos vídeos, y nos vemos, en el próximo tutorial, hasta luego, y nos vemos,